Bienvenidos a Tendencias en el Frente Ucraniano, la serie donde revisamos los avances en el mapa de guerra, ahora con más color y dibujitos. Partimos con Avdivka, una de las batallas más interesantes de la guerra. En este mapa de maniobras del 20 de enero podemos ver que hay dos ejes de avance, al norte y al sur. El esfuerzo principal del norte es cortar la línea de suministro principal con otros esfuerzos secundarios para cuidar los flancos de este vector. Mientras que al sur, el esfuerzo principal es entrar a la ciudad vía la ruta de suministro principal que viene desde el Donetsk, con esfuerzos secundarios en Obtine, Bodiane y Pervomyske. Yo creo que estos ataques por el sur tenían la intención de fijar a los defensores lejos del esfuerzo principal. Luego avanzamos hasta el 11 de febrero donde el vector principal del norte logra cortar a la ciudad y la retaguardia de las posiciones ucranianas. Mientras que el esfuerzo del sur también logra algunos avances mientras que la entrada frontal a Avdivka se pausa. En este mapa topográfico podemos ver que el avance frontal desde la ruta de suministro principal posee de ventaja de altura para Rusia. Esto realmente no significa automáticamente que es el terreno más apropiado desde el cual atacar, porque los ucranianos pueden establecer una defensa de contracota usando la ciudad, abriendo fuego a los rusos que se van asomando la silueta contra el cielo. En la posición al este también vemos un terreno bajo en altura, sin embargo al ver la foto satelital se trata más bien de un bosque denso, entonces la altura realmente no influye mucho en los campos de fuego. No es tan fácil solo porque un lugar es más alto, eso es lo que quiero que entiendan. Otro apunte interesante es que se formó un corredor en esta zona que achuré, que resulta ahora ser la única ruta de suministro alternativa restante para los defensores de la ciudad. Como es terreno bajo, esto facilita el movimiento, especialmente en nocturno para realizar las corridas logísticas, pero el frente está cada vez más cercano, especialmente por el esfuerzo que viene desde el sur, y cada vez más frecuente será el tenerlo en observación y fuegos. Ahí también para que vean la ventaja de un terreno bajo, que es que literalmente como toda Ucrania es súper plano, un terreno que sea más bajo permite que la gente transite por ahí y no la puedan ver, por lo menos a nivel terrestre. Ahora, mi opinión. Esto no es una predicción porque predecir una guerra, ¿quién? ¿Cierto? Yo, en mi opinión no profesional, veo esto como una situación insostenible. Ya cortaron la ruta de suministro principal, nada pareciera indicar que los van a recuperar, no se ve ningún esfuerzo ucraniano de contraatacar por algún flanco de empuje porque no hay ningún reporte de ello, tampoco el mapa se ha movido para indicar algo así, una tendencia. El único corredor alternativo está comprometido por la distancia al frente, aunque aún está utilizable por ahora. Entonces, si los ucranianos se quieren retirar, es por ahí, es la única esperanza de guardar equipamiento. Pero si se quedan, es lo más probable que ese corredor se cierre. Ya podemos ver que hay posiciones que están defendiendo tanto el norte como el sur de dicho corredor. Sin embargo, esas posiciones igual pueden llegar a fallar, como puede que no, como puede que la ciudad resista, pero lo dudo bastante, porque eventualmente los recursos se van acabando. Esa es la idea de cortar la ruta de suministro. Y eso con Abdivka. Nos vamos a Marinka, otro pueblo en verbo pasado, que fue capturado por Rusia recientemente. Lo relevante es que al capturar esa posición, se liberan tropas para atacar otros lugares. En este contexto, creo que luego avanzarían hacia el pequeño pueblito de Povieda, que más importante aún, se encuentra al norte de Novomihailivka, y al norte está Krasnohorivka. Algo me dice que los siguientes grandes enfrentamientos serán en estas dos localidades. Como pueden ver, las tropas rusas ya han entrado al pueblo de Novomihailivka por el sureste, y hay un segundo vector, por el noreste, que se encuentra en ventaja de altura. En la imagen satelital, podemos ver que hay líneas de árboles, y algo de ocultamiento que junto a la info del mapa topográfico, nos da una idea de que la infantería rusa pudo acercarse utilizando ese terreno bajo para asaltar de cerca, probablemente usando artillería para suprimir durante la maniobra. Y en el noreste, vemos que solo hay campos planos, no hay cobertura. Hasta vemos desde el espacio un vehículo destruido, probablemente ruso, que nos da una pista de cómo son los combates en la zona. Es posible que la intención del comandante sea simplemente establecer una base de fuego desde el noreste para apoyar con la infiltración que viene desde el sur, y después de capturar, pasar al pueblito vecino. Supongo yo que esa es la intención. Al sur de Vahmut, en Klitschivka, vemos un par de vectores de ataques rusos. El vector más al norte fue repelido por los ucranianos, mientras que el que está al este ha logrado avanzar un poco. Es posible que la intención rusa sea atacar por el vector norte en específico para ganar el terreno alto que tiene visual de la ciudad, como podemos ver en el mapa topográfico. Es por eso que si llegasen a tener éxito, que hasta ahora no es así, los ucranianos quizás deban retirarse a las alturas más al sur porque sería terreno más fácil de defender en caso de caer ese flanco. Pero como les dije, los ucranianos han hecho un buen trabajo contraatacando en ese sector en particular. Pero el avance desde el otro vector que está más al este se ve bastante difícil de lograr sin perder mucho, aunque eso es algo de lo que hasta el momento Rusia está dispuesta. Porque como pueden ver en esta imagen, la curva que está en posesión rusa provee de cobertura es apropiada como para meter una base de fuego ahí, pero todo el resto del avance hacia la ciudad es planicia, sin cobertura. Es un campo de fuego excelente para cualquier defensor dentro de la ciudad. Entonces ese avance igual está difícil, igual es medio suicida. Y ya con eso dejo terminado este vídeo. Fue un poquito más extenso que el resto porque le metí más cosas, ¿cierto? Y tampoco es como que hayan muchos avances en otro lado. Ya ni avances ucranianos, ni avances rusos significativos. Sí vi algunos lugares como Zinkivka, como... No me pidan que me aprenda de memoria los nombres ahora, pero se veían como posibles cepas de otros enfrentamientos que pueden llegar a ser importantes y que por lo tanto los estoy monitorizando, por así decirlo, ¿ya? De nuevo agradezco a los que llegaron hasta el final. Agradezco a los Patreons, ¿ya? Si quieren apoyar a mi canal, ahí dejé el enlace en la descripción. Y también espero que igual, dentro de todo, les haya resultado entretenido, educativo quizás, y también visto desde una forma un poco más general, ¿cierto? Más neutral, qué sé yo. Yo abiertamente, obviamente ya saben cuál es mi postura, pero eso no quiere decir que no vaya a ser algo tan sencillo como describir la realidad. Y eso, nos vemos en el próximo vídeo.